Hola, buen día. Buenos días. ¿Cuáles son sus deseos para 2020? Que haya más trabajo, un poco más de paz. La famosa grieta esta que tantos males nos trajo. No haya más. Que podamos pensar todos juntos para salir adelante en este país, porque la verdad que la grieta la fabrican algunos y nosotros somos los que les damos más de comer. Y que podamos vivir en paz, con tranquilidad, con trabajo y que la economía se reactive. ¿A quién le mandaría un saludo para esta fiesta? Todos, todo el pueblo argentino se merece, porque a pesar de los años que estamos viviendo, años duros, siempre hay un altibajo, entonces hay gente que la está pasando mal, hay otra gente que más o menos está tratando de sobrevivir. Bueno, para todos, que todos tengan un buen feliz fin de año y un buen comienzo de año. Que haya trabajo, porque yo que estoy jubilado tengo que trabajar y no puedo vivir, cobro el mínimo y no me alcanza el suelo. Entonces eso es lo que deseo, que nuestro gobierno a ver si pone trabajo. ¿A quién le mandarían saludos para estas fiestas? Y bueno, para mi señora, para mi familia. Le deseo todo lo bueno que viene el 2020. Y lo mejor para todos, para todos, nosotros por supuesto, y para todos los argentinos. ¿Alguna deseo en especial? No, creo que los marines sean felices nada más, que todo se resuelva lo mejor posible para este año. Y a mi familia, a todos, a los conocidos. Así es. Bueno, feliz año. Le deseo igualmente. Para el 2020 quiero personalmente salud, alegrías, y en general, para toda nuestra comunidad argentina, lo que yo deseo es pacificación, estabilidad y logros, no solamente económicos, sino también logros como comunidad. Crecimiento en la ciencia, crecimiento en la educación y lógicamente crecimiento en la industria del empleo. Ese es mi deseo. ¿A quién le mandaría un saludo a esta fiesta? A mis amigos que nos invitaron a pasar su fin de año aquí. A Pato Donofrio y a Titi Alacia. ¿Y usted, señor, su deseo? Mi deseo es muy parecido al de ella. Que tengamos paz y que sepamos crecer y aprovechar este tiempo. Aprovechar el tiempo, que es lo mejor que hay. Básicamente con paz. Básicamente con paz y con progreso, y con industrialización, y con educación, y con tecnología, y con todo lo que no nos dieron estos cuatro últimos años. La felicidad y los éxitos para todos. ¿Y algún saludo especial para mandar a esta fiesta a quién? A mi familia, a todos. Y a mis amigos también. Que disfruten el año que se viene y espero que sea mejor. Y bueno, que todos consigan trabajo, que todos saquemos el odio y lo dejemos de un lado y seamos más con empatía. Y bueno, que empecemos a mirar las cosas con otro punto de vista. ¿A quién le mandaría un saludo a esta fiesta? Mira, para mandarle saludos hay muchas personas, muchos amigos a los cuales me gustaría saludarlos. Los nombres son muchos, pero yo quiero agradecer a toda la amistad y el apoyo que me han brindado en todos estos años. A todos mis amigos, a todos mis compañeros del diario Primera Edición. Y bueno, que tengan un hermoso, feliz año. Y esperemos que el gobierno que viene ahora escuche a la gente, un mejor país para todos, más trabajo. Y que se reconozca un poco mejor a los jubilados, por favor. ¿A quién les mandaría un saludo a esta fiesta? Y a toda mi familia, que es bastante numerosa. Y a mis amigos, más que nada. Y a la gente, porque igual que no conozco, les deseo lo mejor para este año, que empiecen bien y con mucha buena onda. Ah, y que nos vaya bien a todos. Y que tengamos mejores oportunidades que el año que se va, digamos. ¿A quién les mandaría un saludo a esta fiesta? A mi viejo, más que nada a mi viejo. Hoy me cumple mi viejo. Muchas gracias. Y que esto mejore, porque he visto mucha gente ahora con cara más alegre, más contento. Y me gustaría que sea así. Y por siempre, ¿no? Por cuatro años y después que lo hago. Entonces me gustaría eso. Y en lo personal para mí, bueno, que tenga salud y que siga trabajando. ¿Y usted, señor? También. Seguir teniendo buena salud, poder seguir trabajando mientras me dé el cuerpo y ver a la gente realmente con esas ganas de vivir y hacer cosas. ¿A quién mandaría un saludo a esta fiesta? A mi familia, que son los que me bancan todos los días. Igualmente. Y los quiero a todos, a mi familia. Así que sepan. Y al mundo entero también, porque que le vaya todo bien. Es mi deseo. Y que mejore. Estamos esperando que mejore. Ya vemos que se va mejorando. Para nosotros las viejitas. Por lo menos vino un aumento, ¿sí? Eso. Y sí. Esperamos que Dios nos ayude y que Dios le ilumine la mente de los que gobiernan también. Que gobiernen bien. Así es. Eso nomás. ¿Y algún saludo que quiera mandar a esta fiesta para quién sería? Y... No sé. Y para todos los cristianos. Que tengan suerte. Que le vaya todo bien. Y que mejore todo. Que salgamos adelante todo el mundo. Y que sea lo mejor para todos. Está difícil, pero... Ojalá. ¿A quién le mandaría un saludo a esta fiesta? Y a toda mi familia. A mis viejos, sobre todo. Mis parientes lejanos. A todo el mundo. Mis compañeros de trabajo. A la banda de música.